Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos en la fila. Mirkel Bernersson. Esa pelota que va por la banda. Que levante la pelota ahora. Ha pegado la pelota en un defensor, se la corta. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Hace ratos que en el mundillo del fútbol estábamos hablando de este tema, Mario. Y es que un fichaje que tanto club como jugador necesitaba en la noticia ya se puede confirmar. Se puede confirmar la noticia, el entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Cuidado que pueden terminar en gol. Ahí van los pelotas en el área. Ojo con este pase. Y ahora, ¿vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Regalado el balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Esa pelota es buena, cuidado. Hay peligro en el pase, ojo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Veamos si en realidad pasó cerca la pelota. Tsunami de oportunidades en el área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. ¡Bierneson! Un empate que no le gusta. Marito, cómo perdonaron en esta jugada increíble. No sé cuándo le va a volver a caer otro centro así, pero el remate estuvo terrible. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Cuidado con esto y puede ser. Gromposs y puede ser. Cuidado que pueden terminar en gol. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ahí lo tiene en el primer gol del partido. Y ahora, ¿cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Y ahí lo vemos Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fijate que la fuerza del tiro le venció la mano. ¡Gol! 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 Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Y acá seguimos con el partido 1-0. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. ¡Gol! 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 ¡Ay, falta, pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios. Ocasión del empate Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido con chances para los dos Es lo que uno espera siempre de grandes equipos Y esto realmente lo están demostrando Ahí le ha llegado el arquero Un regalo empaquetado Con todo y moño Entrega Express Se está viviendo un momento impresionante En la grada, vaya ambiente Reconoce que le queda poco al partido Que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todos para adelante Muy buen balón en la espalda de la defensa O hace bien para atentar el cintro Y tendremos señoras y señores Tilo de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Corner cruzado que llega justo al cláter de ese balcán Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido La diferencia ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco Pero la confianza que ha tenido para pegarle Es más que suficiente como para felicitar Señoras y señores En dos minutos se termina todo Muy pocos minutos para el final del partido ¿Quién quiere asumir los riesgos? ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Esto se está terminando señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Sigue con la pelota Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta La amarilla era fija Mario Y no sé si ahora es momento de pensar en esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Estoy de acuerdo Fernando La entrada fue muy fuerte Y ahí le pega la pelota Gol Que acaban de clavar Vaya que le ha salido bien el cambio del entrenador Mira Lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol Y la pizarra por ahora 1-1 Termina el partido